Yo creo que el aprendizaje más importante que ha tenido el centro de idiomas con nuestro programa de interpretación y traducción lengua de señas colombiana español es poder validar que la lengua de señas se puede aprender a través de la modalidad virtual que estos procesos de interpretación y traducción que son bastante importantes en términos de abrirnos a la comunidad sorda poder que ellos tengan acceso a los diferentes servicios de ciudad de país nos ha generado a nosotros grandes retos esos grandes retos consistían en inicialmente si era posible hacer instrucción de este código de los métodos de las técnicas de interpretación y traducción a través de las diferentes plataformas y nos dimos cuenta que era muy muy posible bueno en las universidades usualmente se ha contratado a las personas oyentes y ahora por primera vez se ha contratado a una persona sorda en este caso a mi persona y bueno esto sirve también para ejemplo de otras universidades jorge arredondo es nuestro primer profesor sorda en la institución es una gran persona es una persona bastante receptiva es una persona que se ha acoplado que se ha adaptado bastante bien a los procesos académicos del centro es una persona que ha tenido un digamos así una conexión muy importante con nuestros estudiantes y eso es lo más gratificante de haber traído a esta primera persona sorda a ser parte de digamos así del grupo de profesores del pregrado y por supuesto no será el primero en mejor si fue el primero pero no será el último aquí en el itm estamos invitando a sensibilizarnos con la pérdida auditiva con los sordos con la comunidad con la interpretación el intérprete es aquella persona que permite que se genere la comunicación entre oyentes y sordos y ojalá generemos ese reconocimiento